Montón de milo es el inspector para el desafío de este viernes. Él va a ser Lucas, Carolina de Mora será Rafael Acarra y yo seré... ¿Cómo se llama? Antoá, 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 vamos pésimo. ¡Lo hacemos horrible! ¿Ya fue la primera clase? Sí, yo en mi vida había bailado con coreografía porque aparte que todo el mundo va por un lado y yo voy por el otro. Pero después de ver al inspector como que me sentí totalmente entendida. Ah, pero el inspector se ve muy mal en realidad. ¿Hay un problema de coordinación, inspector, o no? Grave. ¿Quieres ver el desastre? Me encantaría. ¿Quieres ver el desastre? Me encantaría. Observe por favor el pasito del inspector como lo mantiene durante todo el ensayo. Está todo en la noche. Mira, mi medio, demasiado perdido. El no sé. Brazos para un lado, piernas para el otro. Cuesta coordinarse, pero nuestros animadores y el inspector Vallejo trabajan a toda máquina para cumplir con el desafío. Es que todos se sorprendieron cuando Rafael Acarra anunció su retiro de los escenarios. Bárbara, yo he tenido tantísimo de la vida, tantísimo de la televisión. Es hora de dejar el paso a la nueva generación y entonces toca a la hora de eso. Carolita, Carolita, díganle usted a todo Chile ahí, frente a la cámara. Ahí, ahí, ahí. ¿Acepta el desafío de ser Rafael Acarra en vivo? Yo lo acepto solamente con una condición. ¿Cuál condición? Que ustedes cuatro bailen conmigo. Muy bien. Ya, preguntamos. Ustedes, ¿acéptan? Espérate, espérate. ¿Lo quieren hacer al tiro o lo hago al tiro? Lo hagamos al tiro. ¿Practiquemos? Al tiro. De eso ha pasado una semana. Carola, Rafa y el inspector ya tuvieron su primer ensayo a cargo. Nada menos que de la bailarina y coreógrafa Rosita Piolatz. Me van a retar, Cristo, que me van a retar. Pueden muchas tiradas. Pero no pude. ¿Sabes por qué? Música. Permiso. ¿Dónde quiero ir al ensayo? Las dos. Vamos, las zapatillas de ballet. No, ese, 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 sí. Y si no, ¿y si no hay? De colchetito. Ya. Vamos, vamos. Tienes que decir igual que ellos. ¿Igual que ellos? Sí. Pero eso hay un mal. ¿Y el recito no ha llegado? ¿No ha llegado? Ajá, entonces, vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. No, yo no quiero ser su memoria. No, yo no quiero ser su memoria. Elenco casi listo, solo faltaba el último integrante para la que prometen será una coreografía de otro nivel. No, yo soy la pieza vital aquí porque yo la sujeto a ella, lo que pasa es que yo sé que el Rafa va a hacer tembleca ahí, se va a caer. Pésimo el inspector, es un desastre. ¿Y el Rafa cómo lo dice? ¿Cómo la juez se va a usar en el aire? Él cree que sabe, pero hay que dejarlo que se crea el cuento. Yo prefiero hacer el lift con la manita en los glúteos que con la manita en la axila. No sé cómo lo hice, pero estoy transpirando. La verdad que no era la mejor, tenía. Gracias, Rosita, por las patas, te la devuelvo ahora. Sigue bailando, sigue, sigue. Sigue. ¿Cómo lo habéis visto, Rafa, al inspector? Pésimo. El Rafa, bueno, padre, el Rafa se fue y el inspector le pone peño. Lo que pasa es que el inspector no retiene, a esta altura ya no retiene, entonces es que hay que permitirle todo. La verdad es que no lo hice muy bien. Pero tengo esperanza que aquí, al fin de semana, ya lo voy a tener listo. Tras varios ensayos y pese a que la coordinación entre todos cuesta, Carola aún mantiene esperanzas. O le puse un buen peño. Vuelta. Oye, ¿se pasaron? ¿Qué opinas tú de la vuelta? Tan buena. Viste el final, cantando al revés. Los vamos a sorprender, vamos a hacer una buena escena increíble. Yo creo que el inspector nos va a sorprender, el Rafa también, pero los bailarines, el staff y todo de la Rosita, por supuesto que van a dejarnos a todos con la boca abierta. Así finaliza el primer día de ensayo, pero ¿qué pensarán los bailarines y coreógrafas del esfuerzo de nuestros rostros? Mira, la Carola, ella es súper aplicada y se lo aprendió rapidito. Hay que corregir unos detalles porque es el primer ensayo. El inspector. Es gracioso. No, pero le pone empeño. Y el Rafa tiene también talento, tiene talento el Rafa. ¿Es descoordinado? Medio descoordinado, pero no importa. La idea es que están participando, cooperando y bueno, es lo que hacen. La verdad están súper bien, a veces vamos a estar con ensayo esta semana, así que se viene sorprendente. Les tengo fe. Súper bien, ¿sabéis por qué principalmente? Porque le ponen color, ¿está bien? Tienen actitud, le ponen talento, entonces eso es lo importante en el fondo. Bailarines no van a ser de aquí al viernes, entonces la idea es que, o sí, o sí. Pero creo que ella es bailarina profesional y después me iban a incluir a usted. Te mentimos, te mentimos. ¿Por qué? Igual la Carola lo hace súper bien, que hasta ahí tiene gracia. Claro que sí. Tiene gracia, ahí se fue. No, en verdad, más o menos. El inspector necesita ahora. Sí, yo creo que sí, un poquito. Mira, yo creo que tiene que calentar bastante, tiene que hacer varias cosas antes, prepararse el cuerpo y hacer ejercicio para que, pues, si no, va a fallar, pero lo va a hacer, lo va a poderlo ver. Un par de modificaciones, más ensayos y Carola, Rafa y el inspector aseguran mostrarán un show de impacto, con piruetas incluidas y con un vestuario que no dejará a nada indiferente. Y con deseos, mi amor, ser aquellas primeras... Increíble, es un desastre. De aquí al viernes, de aquí al viernes. Es necesario, es necesario que hagamos esto, de verdad. Música de tensión. Memo, Mauro, Tania, es necesario. Sí, es necesario. Es necesario. Y también es necesario lo que voy a decir ahora. Es justo. Es necesario. Están llegando los primeros trajes que usarán nuestros bailarines Rafaelo y José Miguel, Miguel Ángelo. José Miguel, José Miguel. Este es el primer modelo. A ver. En exclusiva. Aquí en la mañana. Para la mañana. ¡Esplota, esplota el inspector! ¡Es el inspector! ¡Es el inspector! ¡El inspector! ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Ya lo puedo usar! ¡Puede que sea el pastel! Sí. Pero me dicen que lo va a ser de ese color. Sería transparente. ¡Este es celeste! Y celeste. Color celeste. Pero inspector, ¿cómo se va a poner eso? ¿Cómo se va a poner eso? Le dije, con ese traje, José Miguel, da lo mismo si bailamos. Sí. Da lo mismo. Dos días, ponerse el traje. Siguiente redoble de tambores, porque viene otro modelo. Estamos decidiendo, ¿ah? ¿Dónde lo es tan claro? Sí, la gente puede votar a través de nuestro Twitter, ¿ah? Sí. Y el WhatsApp del programa. Y nuestro WhatsApp, exactamente. El otro modelito. ¿Cuál? Este es para el Rafa. A ver. ¡Esto! Me dicen que es body. ¿Tiene con acoplado? Me dicen que es body. ¡Iu! ¿Por qué? No, por qué es el GC, por favor. Por eso. Si fuera mi foto, yo diría que es natural. Súbalo, Súbalo, Súbalo. Súbalo, Súbalo. ¿Por qué tenemos que ver esto? ¿Tú te acuerdas que me mediste la cintura, no? Correcto. Oye, hay una cosa. Felipe mañana viaja, está bien. Lamentable, yo no voy a poder estar. Pero el abogado ese día se comprometió y no llegó al ensayo. Sí, porque el abogado no llegó al ensayo. Además, él es el protagonista. Él dijo que sí. Él es Rafaela. Sí, que él te prometió acá. Él prometió acá. De hecho, yo soy un balerín mayo. Estaba, de hecho, haciendo el papel del abogado. Él es de Rafaela, yo no. Sí, Claudio Rojas tiene que integrarse. Yo lo veo con ese traje. Yo lo veo con el primero, inspector. ¿Con cuál lo es usted? Con el primero. Con el primero. Con el primero. Estamos probando los trajes, ¿ah? Y a tiempo todavía. Los ensayos continúan. Oye, ¿y si lo aplastamos un poquito más para ensayar más? Si no, ¿podemos salir dos veces para hacer este ridículo? ¿Cómo que es ridículo? Yo escucho también. El inspector muy mal, pero el resto... Ya lo mismo. Mira, con ese traje ya lo mismo como él. Pónganlo en lo que sea, nosotros no nos reímos. Oiga, y el rigote que no se nos veía. Pancho Sampurgo nos tiene una importante información. Adelante, Pancho.